Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El paciente accidentado en Cuba lleva cinco días ingresado, sin medicamentos ni material quirúrgico para operarlo. La denuncia fue hecha por el escritor independiente cubano Pedro Armando Junco este fin de semana. Al menos 14 niños cubanos continúan en prisión por motivos políticos. Con estas actuaciones el Estado cubano viola la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y cartas internacionales de las que es signatario, sostuvo 11 de julio. Lissandra Góngora pide ayuda desde la prisión del Guatao. Por favor ayúdeme, me siento mal y me están negando el estar en mi régimen que es Pendiene Colectivo 1. He hablado con todos los jefes y me lo han negado sin motivo alguno, después de comprometerse a lo contrario. Ayúdeme, dice un fragmento de la misiva de la presa política que compartió la también opositora Tiaznurca Salcedo en Facebook. Líder socialista española Susana Díaz llama dictadura que avanza al régimen de Cuba La líder socialista española Susana Díaz llamó dictadura al régimen de Cuba, aunque matiza sus palabras diciendo que empieza a haber cierta apertura y que se está avanzando, pero no lo suficiente. Activista cubana Anamely Ramos pide fe de vida del preso político Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez se declaró en huelga de hambre y sed hace nueve días y su familia no tiene noticias de él. Llegan a Colombia atletas cubanos para Juegos Panamericanos Junior tras firmar Libro de Dignidad. Los jóvenes atletas debieron firmar antes de partir un documento descrito en medios oficialistas como símbolo de cumplimiento de la responsabilidad contraída con la revolución. Hay que tener mucha paciencia para abrir una empresa, advierten los primeros cubanos con Pimex. Hay mucha necesidad y estas pequeñas empresas no dan abasto con un país donde hay casas que no se pintan hace décadas. Régimen cubano respalda decisión de Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA. El presidente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, aseveró en Twitter que la decisión de Ortega fue una lección de soberanía y dignidad. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.